¿Eso creo que lo tiene claro? Gracias, señora defensora. Señora Barrera, ¿es que sí? No necesito más tiempo para dialogar con su... No necesito, no asumo los cargos. Señora Barrera, nuevamente, responda a las preguntas que yo le realice bien. Le voy a hacer preguntas muy claras, muy sencillas y muy precisas. Y eso me trae respuestas muy precisas y claras. La primera pregunta, señora Barrera, es ¿entendió los derechos que usted tiene? Sí. ¿Entendió las opciones que tiene frente a la imputación? Claro que sí. ¿Aceptarla? ¿O rechazarla? ¿O aceptarla y las consecuencias de cada una de las opciones? Claro que sí. ¿Quién o no quiere aceptar la imputación? No la voy a aceptar. También tengo derechos. Por favor, señora Barrera, ¿es que sí? No, no, no. Eso lo mismo es el siguiente, porque después me voy a preguntar si he suscrito la imputación. Gracias. Sí, señor, disculpa. Gracias.